Sirva como ejemplo del aumento de personas que quieren dejar de fumar el hecho de que en un centro de salud linense como el de Levante haya 10 personas en lista de espera por primera vez desde que implantaron el programa de deshabituación tabáquica. Tal y como explica José Torres, uno de los enfermeros junto a Carlos Becerra encargados de este programa, cada vez se cierra más el círculo en torno al fumador y muchos de ellos se deciden a dar el gran paso. La gente se da cuenta de que está ahora mismo acosada por todos los flancos, por su misma gana de dejarlo, por su mismo agobio por fumar y por la esclavitud que le supone. Pero es que además no lo van a tener ahora fácil, lo tienen muy difícil, porque no van a poder fumar en casi ningún sitio. Entonces todo eso, esas cosas hacen recapacitar a las personas y decir, bueno, pues lo tendré que dejar. Ahora llega mi momento y eso es importante. A nosotros nos interesa que vengan las personas porque ellas quieran dejarlo, no porque el médico le aconseje o le diga a alguien que realmente sea un planteamiento que ellos han decidido y que lo han madurado. Porque esas son las que más éxito tienen. Todos los centros de salud andaluces ofrecen este programa al que se accede con un volante del médico de cabecera. A partir de ahí mantendrán una entrevista con los enfermeros y pasarán a formar parte de un grupo de entre 10 y 12 personas que durante dos meses acudirán a siete reuniones. El programa de deshabituación tabáquica del SAS se basa en dos puntos de apoyo, psicológico y farmacológico. El programa está basado en dos pilares fundamentales, que es un apoyo psicológico y un apoyo farmacológico. Nosotros, las personas que vienen aquí, pues empezamos esas reuniones informándole, hablándole sobre el tabaco, dándole consejos, truquillos y marcándole unas pautas de cómo lo van a tener que dejar. Pero siempre ha apoyado una farmacología. En este caso nosotros trabajamos mucho con los parches. Se puede trabajar también con otros medicamentos que hay. Y en eso también nos apoyamos y es muy importante. El apoyo farmacológico y el pilar psicológico. Y no solo la fuerza de voluntad, sino también los parches de nicotina deberán ser una aportación del interesado, ya que a día de hoy la sanidad pública no lo subvenciona. No obstante, el programa se revela como útil, ya que al menos el 20% consigue dejar de fumar durante dos meses. Existe un seguimiento posterior que determina el éxito o fracaso del programa. Ocurre que hay personas que se han ido sin fumar y han estado ocho meses y han vuelto a caer. Esto es una carrera de fondo, que lo más difícil no es quitarse de fumar, que ya lo es, pero lo más difícil es el camino de fondo que luego queda. El no volver a caer la tentación de coger ese primer cigarro que te parece que no y vuelves a estar en el mismo punto donde empezaste o peor todavía. Y si usted anda pensando en dejar su dependencia del tabaco, pero no lo tiene muy claro, quizá el asesoramiento de un profesional le anime a decidirse. Esa persona que está en esa fase que nosotros llamamos contemplativa, que está contemplando dejar de fumar, pues que lo madure, que lo piense y que aquí estamos nosotros para dar cualquier tipo de consejo, no solamente para empezar el programa, sino para que vengan aquí, hablamos, charlamos, le decimos qué pueden hacer si realmente quieren apuntarse al programa y qué pueden hacer mientras o qué pueden hacer si no quieren ahora mismo, pero que están contemplando la posibilidad y aquí estamos nosotros. Por sexos, tanto hombres como mujeres quieren deshacerse de su tabaquismo, la mayoría en la franja que va de los 40 a los 50 años. Según Torres, muy pocos jóvenes acuden a estas reuniones, a menos que presenten problemas respiratorios. Quizá sería mejor acudir antes para evitarlos.